Ustedes, muchas gracias por acompañarnos este día, esta rueda de prensa del Grupo Parlamentario, de los senadores y las senadoras del Partido Acción Nacional. El tema que hoy nos ocupa es el tema que está impactando la vida en nuestro país. La farsa, la vacilada, el engaño de consulta popular que llevó a cabo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy estamos llevando al pleno del Senado el rechazo absoluto a este ejercicio de manipulación política que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador. Estamos exigiendo que cese, que se abstenga, que deje de engañar y de manipular a la ciudadanía y que deje de hacerle daño a este país. El día domingo, con el resultado de esta mal llamada consulta popular, Andrés Manuel López Obrador le dio un golpe brutal a la democracia de este país. Le dio un golpe brutal a todos los ciudadanos. Son dos los elementos principales de alto impacto de esta farsa de consulta popular. El primero es económico y el segundo es el atentado a la democracia del país. En el lado económico no solamente se encuentra el costo de cancelar el aeropuerto que ha sido ya calculado por BBVA Bancomer en hasta 200 mil millones de pesos, sino lo que esto implica para el país principalmente en incertidumbre para las inversiones. No solo es el golpe de hoy, sino es el golpe hacia el futuro, hacia la economía de nuestro país que finalmente se traduce en empleos y en salarios para la gente. Se ve claramente que por un lado no le entiende y por otro lado no le importa el daño que está haciendo en México. Todos vimos su actitud en donde más parecería un adolescente presumiendo el que impone su voluntad que un gobernante ejerciéndola con responsabilidad. Todos vemos que parecería que lo importante es que se haga lo que él dice y que quede claro que hoy él manda. Eso es digno de un gobierno autoritario y no se lo vamos a permitir. Tan solo en términos económicos, el anuncio que dio de la cancelación de Texcoco ha generado que el dólar suba. Y ese impacto, lejos de no importar, como él dice, pues tan solo en la deuda externa de nuestro país, ese deslizamiento ya nos costó lo que faltaba por invertir para el aeropuerto o más de lo que él dice que cuesta la opción de Santa Lucía en un día. También ya le costó a empresas mexicanas en la bolsa 350 mil millones de pesos. Mucho más de lo que vale cualquiera de las opciones. Y le está costando a este país un daño increíble, invaluable a este momento en su certeza económica que se va a traducir en menos empleos y en menos salarios para la gente. Cancelar el aeropuerto, fíjense nada más para ubicarnos en qué cuesta. Según Bancomer vale 200 mil millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 200 mil millones de pesos? Eso es que va a tirar a la basura Andrés Manuel López Obrador. Así, a la basura. Se pueden construir un millón trescientas mil casas, según el dato que daba el propio gobierno relacionado a los damnificados del sismo, en donde dijo que estaba dando apoyos de 150 mil pesos por vivienda para los dos millones de personas o de familias que tuvieron ese impacto. Se pudieran construir con ese dinero un millón trescientas mil viviendas. Se pudieran construir con ese dinero quinientos hospitales generales regionales en este país que tanta falta le hace invertir en salud. O seiscientas treinta y seis escuelas nacionales de estudios superiores. El costo de cancelar Texcoco es equivalente al doble del presupuesto anual de la Secretaría de Salud. Todo lo que tiene México para la Secretaría de Salud en un año, el doble. O el doble de la Secretaría, el gasto de la Secretaría de Desarrollo Social. O cuatro punto siete veces, es decir, casi cinco veces lo que le dedicamos de presupuesto a la UNAM. De ese tamaño es la irresponsabilidad que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador en términos económicos. Pero quizá ese no es el daño principal que se le está haciendo a este país. El daño principal que se le está haciendo a este país es el atentado a la democracia. Es el establecimiento de un gobierno autoritario que impone su voluntad engañando al ciudadano. Eso es digno de gobiernos autoritarios en el mundo. Un presidente electo que sabe bien que ni siquiera eran opciones equiparables, la del aeropuerto de Texcoco con la de Santa Lucía, que por cierto, cada día nos enteramos de más mentiras que han dicho a la población. Primero decían que una organización internacional en la materia avalaba el proyecto y que decía que era mejor Santa Lucía que Texcoco. Y leyendo el dictamen nos damos cuenta que no, que decían claramente que la opción era la otra. Y anunciando los resultados de la consulta, el presidente electo hace referencia a que el gobierno de Francia avalaba el proyecto de Santa Lucía y qué vergüenza para este país que tuvo que salir el propio gobierno de Francia para corregir la plana y decirle que por supuesto que eso no era cierto. Nos están engañando, le están tomando el pelo a la ciudadanía. El principal daño para este país es que se está queriendo imponer un régimen autoritario que engaña a los ciudadanos y que con el pretexto de andar consultando manipula y quiere avalar decisiones unilaterales tomadas por capricho. Hoy los senadores del PAN decimos claramente así no Andrés Manuel López Obrador. No vamos a permitir que imponga en México un autoritarismo. No vamos a permitir que le haga daño a la economía de este país porque ese daño va a terminar lastimando a los que menos tienen en nuestro país. Los senadores y las senadoras del PAN vamos a defender la democracia y vamos a defender la economía de México. E iniciamos por supuesto el día de hoy con un llamado formal al Senado para que se exprese en contra de esta decisión, en contra de estos abusos que exija que se abstenga de manipular al presidente electo y que pasemos después, por supuesto, a hacer los cambios que requiramos legales para poder tener herramientas objetivas, transparentes y equitativas y no ejercicios de manipulación política como el que hoy está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador. Ese es el posicionamiento del día de hoy de los senadores y senadoras del Partido Nacional. Coordinador, les pregunta Adrián Ojeda de CSO Noticias. Senadores, buenos días. Dos preguntas. Una, ya también dimensionaron lo que implicará esto en los intereses porque mucha gente dice, bueno, es que yo no viajo en avión, votaron. Sin embargo, las consecuencias van a ser los primeros que lo paguen con los intereses bancarios, en los impuestos, porque según me anunció López Obrador que no iba a aguantar impuestos. Esto lo va a obligar a que incremente impuestos si no, no va a obtener la forma de pagar a toda la gente que le va a quedar de ver con esa situación, por un lado. Y por otro, a la senadora le quería preguntar sobre la postura, cómo vio la postura del gobernador del Estado de México, el favor del mazo, que se vio hasta un punto entreguista, es decir, que respetaba la decisión del presidente electo cuando es en el Estado de México el que más afectado se va a ver al pasarlo, aunque sea en el mismo Estado, pero en la misma dimensión que va a haber. Sobre el primer tema, el impacto es para todos los mexicanos. Nosotros queremos ser muy claros en ello. No nos trata de los empresarios que están construyendo el aeropuerto. Ellos, de hecho, van a recuperar su recurso porque les garantizo que le van a ganar los juicios al gobierno. No puede un gobierno de la nada cancelar contratos. O sea, el problema es ¿y qué culpa tenemos los mexicanos de que por el capricho del presidente electo tengamos que pagar esos cientos de millones, de miles, de millones de pesos y no tengamos a cambio nada? Que nos expliquen cómo por qué se gastó ese recurso y al final del día no va a haber un aeropuerto. Hay una responsabilidad, incluso hasta legal, de quien tome la decisión de cancelar un tema si no está sustentado. Porque ¿y el gasto que ya está ahí? ¿O cómo le van a hacer para la infraestructura que ya se construyó en el lugar? ¿Y el gasto que ya implicó de los impuestos de los mexicanos? No, si el tema no es tan sencillo. El tema es bastante complejo. Y el impacto se traduce en menos inversión, en menos desarrollo, en menos empleos y por lo tanto en salarios no existentes o más bajos para los mexicanos. Pareciera el presidente electo que quiere mandar el mensaje de que él le gana al mercado o le gana a un grupo de empresarios. Creo que está equivocado. Le toca gobernar al país. Le toca generar oportunidades. Lo que hoy generó en un solo día con sus anuncios son pérdidas para los mexicanos. El incremento en el dólar pega en muchos aspectos. Pero déjenme ponerles dos ejemplos bien concretos de cómo sí nos va a golpear a todos. Todo México debe la deuda. No sólo él. No sólo el gobierno. Todos los mexicanos la debemos. Y se tiene que pagar. Si sube el dólar y la parte de la deuda que está en dólares cuesta más. Entonces, más dinero los mexicanos se va a tener que dedicar a pagar eso. Ya nos costó eso. La ocurrencia del señor. El capricho. Dos. Las pérdidas que tuvieron las empresas en la bolsa al final del día esas empresas generan empleo y va a tener un impacto. Tres. La falta de inversiones futuras. Porque si él no quiere hacerle caso a las calificadoras o a los mercados los que invierten sí le hacen caso. Voltean primero a ver qué opinión hay del país. Si hay certeza. Si hay estado de derecho. Si se cumplen los contratos. Y si no, no invierten. Y si cae la inversión en México se dejan de generar empleos. Se dejan de pagar salarios. Y por último pues por supuesto también a los usuarios de los propios servicios porque pues no vamos a tener un aeropuerto que tenga la posibilidad del traslado de la persona y de la carga. Es ridículo el enfoque que está poniendo cuando la distancia entre el aeropuerto actual y Santa Lucía son 46 kilómetros y hacia Toluca son más de 60 kilómetros. pues eso no representa un centro de operaciones integral. Por donde la veamos sinceramente se los digo es muy lamentable tener a un presidente electo con esta visión tan corta. Lo decía bien uno de nuestros compañeros. México pensó que había cambiado en julio. Hoy nos estamos dando cuenta que sí cambió pero cambió para retroceder. Cambió para establecer un gobierno autoritario. Josefina. Gracias, coordinador. Quiero hacer dos señalamientos. Gracias por su pregunta. El primero es que evidentemente a quienes más afecta esta decisión sobre la cual el coordinador ha expresado el sentido de nuestro grupo es justamente a las familias más desprotegidas. Porque hoy el dinero que todos traemos en nuestro bolsillo vale menos que antes de esa decisión. Porque hoy, hoy, no mañana, desde que se tomó esta decisión hace algunas horas empezaron despidos masivos de personal que ya estaban trabajando y estas familias ya están siendo afectadas en su trabajo, en su ingreso, en su presente y en su futuro. Porque justamente las familias que tienen más carencias son las que tendrán menos oportunidades de salir adelante a parte de todas las afectaciones que son para todas y todos los mexicanos. Pero quiero insistir porque hemos escuchado quienes en su justa dimensión y de manera muy respetuosa lo digo, expresan bueno, es que yo no tomo un avión o yo no voy al aeropuerto. Bueno, quiero decir que lo que ya está empezando a suceder es que ya están perdiendo sus empleos y esta pérdida va a ser mucho mayor y generalizada debido a que con esta decisión también se ha acabado con la certeza jurídica y ha sido un golpe terrible al Estado de Derecho y evidentemente como se ha señalado a esta posibilidad de un mejor futuro para millones de familias. En relación al Estado de México no puedo más que reiterar la posición de mi grupo parlamentario. Esto no fue una consulta, esto ha sido un engaño y una farsa y me parece que la pérdida de Texcoco es una pérdida para Texcoco en principio para todas las familias de esta región para el Estado de México y es una pérdida para todo el país de presente y de futuro y rápidamente pero no quiero dejar de señalar hay muchas preguntas sin responder. ¿Qué va a pasar con las familias de las Fuerzas Armadas que están en Santa Lucía y qué va a pasar con esta base militar que tiene un propósito para la seguridad nacional del país? Parecería ser que a estas familias que sirven y trabajan para la nación es decir para nosotros para nuestras familias parecen importarles absolutamente nada a quienes han tomado esta equivocada decisión. Senador Madero quiere hacer un comentario. Muchas gracias ya me calenté. Qué grave momento está viviendo este país qué delicado momento lo más costoso de la actitud y la decisión del gobierno electo no se va a medir en pesos y centavos es un daño más estructural es un descarrilamiento de un sistema democrático el que estamos enfrentando la amenaza de sustituir formas de toma de decisión basada en la racionalidad en la economía en las soluciones técnicas sustituidas suplantadas por ejercicios simulados de democracia que esconden un autoritarismo que esconden un encono contra un sistema contra una forma de toma de decisiones esto es lo más delicado y anunciamos desde hoy que el Partido Acción Nacional estará del lado de todos aquellos que quieran defender los principios de la democracia de las consultas que sí tengan representatividad y no simulaciones de las decisiones que tengan fundamentos serios económicos y técnicos es redundante abundar en la estupidez que se acaba de cometer elegir elegir sobre un proyecto que ni siquiera tiene impacto ambiental costeos ni proyecto ejecutivo frente a una decisión de un proyecto con un 30% de avance elegir con una operación fragmentada en tres aeropuertos contra la concentración y la sinergia que da la fuerza de un solo aeropuerto en Texcoco va a tener muchas consecuencias pero la más importante es que hoy nos une hoy si ustedes ven la indignación y la molestia de muchos que no estaban tan claros de la amenaza que representará Andrés Manuel López Obrador en la presidencia hoy ya están poniendo atención y para ellos y para todos ustedes el partido acción nacional estará como el aliado principal para defender la democracia y las instituciones gracias les pregunta ahora Mari Carmen Pacheco de la razón gracias senador hace unos momentos el PRD decía que era una ocurrencia hacer una línea jurídica para defender la decisión que se estaba tomando para cancelar el aeropuerto esto después de las declaraciones del dirigente nacional que iban a empujar acciones jurídicas para tratar de detener esto ¿qué comentario merece este? estamos ante algo inédito porque nunca alguien había tenido la ocurrencia del tamaño de la que tuvo Andrés Manuel López Obrador ni el valor de llevar a cabo algo que manipulara de esta forma a los mexicanos entonces es válido decir que se exploren todas las alternativas jurídicas evidentemente él no se apegó a lo que decía la ley el artículo 35 te marca como es lo que hizo no es una consulta popular él le puede llamar consulta popular pero no es una consulta popular porque está regulada en el país sin embargo al final del día la consecuencia es lo que importa porque él le está dando el valor de vinculante y va a ser presidente electo y tienen su responsabilidad la decisión de hacerlo vamos a ver ya que firme la cancelación del contrato ese momento genera responsabilidad jurídica uno no puede agarrar el dinero de los mexicanos y tirarlo a la basura sin tener consecuencias por más que seas presidente no puedes llegar y decir ¿qué crees? está este hospital a punto de terminar lo voy a dejar ahí como elefante blanco sin ninguna justificación técnica espérame tantito señor si usted no se manda solo es funcionario público y el recurso que está ahí es recurso público entonces o fundamenta bien ¿por qué está llevando a cabo esa cancelación y por qué nos está haciendo pagar a los mexicanos las penalidades que trae consigo el contrato o tiene una responsabilidad directa yo creo que por eso el propio gobierno actual dice con permiso pero nosotros no lo vamos a cancelar que la cancele él cuando llegue y que asuma las responsabilidades yo sí creo que tiene una línea de responsabilidad jurídica este hecho tan irresponsable porque su respuesta va a ser me lo dijo la gente en la consulta muy bien ¿en cuál consulta? la hizo usted en el marco del artículo 35 porque es la única que existe en el país entonces yo sí creo que hay un ámbito ahí a explorar y por eso qué bueno que el PAN en este caso se están explorando todas las alternativas tenemos que parar la inmadurez y los caprichos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador pero un aproximado de qué es lo que podrían vincularle en este marco jurídico estamos haciendo el análisis jurídico y vamos a intentar todas las vías porque el daño que está trayendo al país es muy grave ahora si recalcar además de lo jurídico los dos principales daños son por un lado el económico pero quizá el más grave de fondo de largo plazo es el intento de establecer un gobierno autoritario que vía la manipulación política y el engaño imponga su voluntad haciendo ver como que cuenta con un respaldo ciudadano abusó de los mexicanos los mexicanos de buena fe los que participaron fueron porque todo mundo quiere ser escuchado claro pero se encontraron con un ejercicio de manipulación que ya las irregularidades ni para qué entramos todos las vimos en redes carruseles boletas firmadas unas que se llevaron a sus casas ellos mismos imprimieron las boletas ellos mismos escogieron que municipios una participación que no es representativa es decir pues ya ni la burla aguanta el ejercicio de consulta popular por último este senador tienen alguna reacción sobre la toma de protesta del senador Noé Castañón a ver nosotros fuimos muy claros en marcar nuestra postura primero que no se escudara a nadie en el fuero eso fue muy 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 concreto y que en tanto se tuviera un problema con la ley pues no se le diera protesta se siguió un proceso legal entiendo que un tribunal ya lo instruyó partiendo de que hubo un auto no vinculación a proceso y bueno legalmente ya no tiene un impedimento y el tribunal pues ordenó al senado tomar protesta pues hay que hay que obedecer a los tribunales la última pregunta es de Amador Narcia de Noticieros Televisa ¿qué tal? buenos días coordinador de acuerdo a la lectura que le han dado en el grupo parlamentario del PAN ¿qué sigue que el presidente electo vaya a hacer? ya anunció que la reforma educativa va para atrás ya anunció que las reformas estructurales van para atrás les preocupa que la reforma energética pudiera ser trastocada los expertos dicen que representa siete veces más la inversión que del nuevo aeropuerto muchas gracias pues mira no nada más el daño que está haciendo es desde ya sus declaraciones con un desconocimiento total de decir a ver ya no vamos a exportar se va a quedar acá aquí vamos a invertir en refinerías como todos saben que por supuesto que no es no es rentable generó ya un costo para Pemex o sea las calificadoras bajaron la calificación de la deuda de Pemex y eso otra vez implica que aumente el interés y que cuesta más dinero pues pareciera que el presidente electo cree que son los anuncios y ya tienen costos económicos eso por un lado ahora está generando un terrible ambiente de incertidumbre los anuncios de sus grupos parlamentarios de que quieren quitarle la autonomía a los órganos reguladores ¿no? a la CRE a la CNH y esto sería pues muy lamentable también para el país lo mismo han declarado en términos de la evaluación educativa lo mismo vemos a la a futuros miembros de su gabinete hablar de los órganos de transparencia es decir se ve una característica la constante se llama autoritarismo se llama un gobierno electo que quiere entrar y que no quiere contrapesos y que quiere imponer su voluntad quizá por eso les parece una muy buena idea andar invitando dictadores como Maduro a la toma de protesta del presidente electo pero vaya hay algo que les preocupe en específico recordó que son las semanas el senador Madero decía que estaban gobernando base de ocurrencias todo todas las declaraciones que está dando te muestran una amenaza central que es viene un gobierno autoritario tenemos que unirnos la sociedad civil los partidos políticos de oposición que tengamos la voluntad de dar esta pelea el pan está puesto vamos a dar la lucha no vamos a permitir que se imponga voluntades en este país y que se tenga un gobierno autoritario es momento de alzar la voz y es momento de usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance una de ellas muy concreta son los votos en el senado en cámara de diputados que sumados con otras fuerzas políticas pueden evitar que se den reformas constitucionales que atenten contra la vida de este país sería todo no tenemos más preguntas muchísimas gracias muchas gracias les pedimos a los compañeros de las gracias